Los cordobeses no necesitan que yo los pinte, ¿no? Porque se pintan solos. Y en un pueblo de Córdoba, en el correo de ese pueblo, estaban clasificando la correspondencia. Y uno de los clasificadores le dice, Jefe, ¿qué hacemos con el sobre este? ¿Lo mandamos para la parroquia? Y el otro le dice, no, si, si, la parroquia tiene su propio buzón, ¿no? Viste que hay un buzón con un letrero, que incluso está en esmalte, que dice inquietudes cristianas, para que el que quiera poner algo ahí para el parroquio, lo manda ahí en el buzón. Tiene razón, dice, ¿y qué hacemos con el sobre este? El sobre decía, nuestro Señor Jesucristo, su despacho. Y dice otro, ¿y qué será eso? Y será algún changuito, dice, que se adelanta o al pedido del niño dio. Sin embargo, dice, los trazos de la escritura son de mano adulta. Y será del padre, che, que le escribe al chico, ¿para qué va a complicar tanto la cosa? Mirá, si fuera el padre no hubiera despachado la carta, Gil. La hubiera guardado, abuelo. Tiene razón. Dice, ¿por qué no la abramos la carta? Dice, ¿cómo la va a abrir? ¿Y a quién se la va a mandar? ¿La va a llevar vos? Tiene razón, dice uno, la abramos y la liamos. Y la abren y se ponen todos alrededor de la mesa del jefe a leer la carta. Y una carta escrita por un señor a Jesús. Una carta escrita como si le estuviera hablando a Jesús. Dice, querido Jesús, yo sé que te va a sorprender sobre maneras de recibir esta carta. Pero me he quedado solo en el mundo y el último que me queda como amigo sos vos, porque te presiento amigo. Sé también que vos sos para resolver problemas espirituales y los míos son materiales porque sigo en la tierra y mis problemas son terrenos. Pero no vaya a pensar que no intente ayuda acá en esta situación angustiosa por la que estoy pasando. Golpé la puerta de mis parientes y me negaron el paréntesis. Golpé la puerta de mis amigos y me han negado la meta. Golpé la puerta de mis conocidos y me negaron la conocencia. Así que si vos no me ayudas, querido Jesús, me voy a tener que suicidar. Concretamente, mi querido Jesús, mi problema es de guita. Y lo que puede ser ínfimo pa' vos, pa' mí es una inmensidad. Con cien palos de los viejos arreglo la situación. Si no me ayudas, me voy a tener que matar. Esperando resolución favorable a mi pedido, me despido de vos con un fuerte abrazo. Tu ferviente creyente, Ricardo Cuesta. El que lee la carta la tira arriba de la mesa y dice este es un piola bárbaro, este es un pícaro de primer. Y dice otro, no, ¿cómo va a decir que es pícaro? Este es loco, es loco. Un tipo que escribe eso es loco. Y salta el jefe. Che, dice, ¿por qué los argentinos tenemos la mala costumbre de primero que todo pensar mal? Dice, ¿por qué jefe? Ay, vos todavía pregunta, ¿por qué jefe? ¿Qué dijiste vos? Que este es un piola bárbaro, que es un pícaro de primera. ¿Y vos qué dijiste? Que es loco. ¿A ninguno se le ocurrió? Pensa por asomo que puede ser un tipo creyente en serio. Que está creyendo, aunque sea ingenuamente, de que Dios le va a resolver el problema. ¿No se le ocurrió a ninguno a usted, por casualidad, pensar que esa carta no está aquí? Porque sí, sino porque Dios la puso en nuestro camino para que nosotros seamos los instrumentos de él y le resolvamos la vida a este pobre tipo. ¿Qué nos hace poner cinco o seis palos cada uno y arrimarle unos mangos a este tipo porque no se revienta la cabeza de un chubumbazo? Tiene razón, jefe, discúlpeme. Que te disculpe Dios por mal pensado. ¿Qué te voy a disculpar yo? Y yo voy a dar el ejemplo, dice el jefe, y pone 15 millones de los viejos. Y otro ya sacó cinco. Y otro puso diez, y otro siete, y otro tres, y otro cuatro, y así se juntaron 75 millones de los de antes. Dice, bueno, no son los cien palos, pero algo es. Es un estímulo, este por lo menos no se va a matar. Ponerle papel no transparente y a la casa. Y le ponen, jefe, Ricardo Cuesta. Sella mata, sellan, y a la casa. Y a partir de entonces vivían controlando las bolsas de correspondencia para ver si llegaba la contestación, jefe. A los ocho días dice, jefe, carta para Jesús, carta para Jesús. Todos alrededor de la mesa. Y le dicen, jefe, lea a usted la carta. Y abre el sobre el jefe. Una ansiedad. Querido Jesús, yo sabía que vos no me ibas a fallar. ¿Qué te dije? Viste que hay un tipo que creía. Querido Jesús, no debe haber diccionario que contenga la palabra esa para expresarte mi gratitud. Mirá lo que dice, loco. Mirá qué hermosura. ¿Viste que creía el tipo? Métale, jefe, métale. Querido Jesús, yo sé que vos podés muchas cosas. Te voy a pedir que trates de hacerme bueno para que me gane el cielo y al final de mis días podés darte un abrazo personalmente. Mirá qué hermosura. Echa esta poesía tiene esto. Métale, jefe, métale. Métale. Disculpame, creo que es la última vez que te voy a molestar por guita, pero con cien palos más resuelvo la situación. Querido Jesús, yo estoy en la firme seguridad de que vos me vayas a mandar los cien palos. Así que trata de no mandármelo por correo porque me han afanado 25 palos de graya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!